Vida, siempre estoy agradecida, por lo mucho que me has dado, desde el punto de partida. Por eso vida, nunca me doy convencida, tengo amor, tengo caricias, y me siento muy perdida. Esto que te cuento, no es un cuento, no hay dragones, ni princesas, ni dos gramos de misterio. He tocado el cielo, con mis dedos, puedo mirarme al espejo, sin reproches y sin piedos. Por eso vida, te doy todo lo que tengo, si debajo del sombrero, mi cabeza está en su centro. Vida, poniste de este deseo, que esto que nace en mi pecho, tiene hasta el último aliento. No te da olvidar tantas vidas, me hizo a mirar lo todo dentro, no hay otra vez como una mía. No te da olvidar tantas vidas, me hizo a mirar lo que tengo, si debajo del sombrero. Pero aquí por eso irá, aquí de esta foggy firma Me alegran las alegrías y no olvido las espinas Siempre he trabajado y me calabré Si el teléfono no suena Me comen todos los maldereños Siempre me gustó la gente brilla Con sus pulpas y sus letras El ir de cada día Fija, no me cortes estas ganas Que mientras una se mueve La vida se hace más la mancha Fija, fija, fija Fija, 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 f ¡Gracias!